Bueno, pues yo que sé, nos quedaremos con esta, que por lo menos es la más guapetona de todos, los que hay por ahí. Lo que pasa es que la mierda esta tampoco se puede cambiar demasiado, así que mira, no me voy a volver loco. Total, esto es para probar y que veáis un poquito el juego, así que mira, nos quedamos con la rubiaca esta. Ahora, Arkunner. Espérate, Capitán. Este no está usando tu uniforme adorado. No le dan órdenes de ti. Sorry about that, friend. We land in ten. Strap in. I never got to brief you on your ego implant, so we really need to... What the hell? Sir, they need you on the bridge. I think I will actually get to my seat. When we land, don't go anywhere. The ego activation can be a bit jarring without a proper briefing. Relax, it's just a little turbulence. Completely normal. No, it's not. We're all gonna die. She's actually quite charming once you get to know her. Hold on. We're going down. We're going down. Evacuation. Parque a 83. 2. Espere, Cass. Esto podría ser realmente mal. Ok. Ah, ¿quién uno de estos delios abre a esta mierda? Ah, bien. ¡Holy shtaco! ¡Estás vivo! El nombre es Cass Dukar. Veis que te vayas. Bueno, quizás no es la palabra correcta. Fue más rompiendo en la tierra que vayas. Me esperaba que te hubiera una panza de sopa allí. Eh, ¿qué estás haciendo? Uy, el viaje nos ha trastornado. No sé, tenemos problemillas. ¡Wow! ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Me escuchas? Tienes que sentarte. Aquí, sentarte antes de salir. Estoy segura. Estoy segura de que has tomado más de una caja en la cabeza. Así que resta. Tienes los pies debajo de ti. Voy a ver si alguien más necesita ayuda. Oh, quizás quieres armarte un poco más. Los locales no se conocen por su hermosa. Ya decía yo que algo así tenía que pasar. Bueno, ni puta idea de lo que ha dicho. Oh, bien. ¿Y tú ahora quién eres, coño? No. Puedo sentir tu nerviosidad, pero no te preocupes. Soy el guardián en el medio ambiente que fue inyectado en tu cuerpo. Puedes simplemente llamarme Ego. Ok. Me parece que se publica todos los comportamientos activados. Así que podríamos experimentar un poco de hichas en el principio. Pero lo haré. Tenemos mucho que pasar, así que debemos empezar. Bueno, os he dejado esos vídeos para el que quiera un poquito enterarse de cómo empieza el juego, ¿no? Y tal. Pero vamos. A mí lo que me interesa es que veáis... El juego. Y tal, y tal. Bueno, coño, pero a mí lo que me interesa es que me des un arma. Un arma mejor de la que llevo, evidentemente. A ver qué me das aquí. Vale, tío. Esto no es un arma. Pero bueno. Algo más hemos conseguido. Bueno, ¿y este quién coño es? A ver. Bueno, esto ya sabéis que es un mundo abierto y tal. Este no me hace ni puto caso. No sé. Está hablando por teléfono o algo porque me ignora. Vale. Coño, ¿qué tenemos aquí? Mutantes. Arañas o qué mierda es eso. Hostia, me la ha quitado encima el compañero del teléfono. Vale, vale. Pero seguimos sin un arma buena. Yo en busca de mi arma. Vale, vamos a ver esto. Que esto sí que tiene buena pinta. Porque esto estaba marcado aquí en el mapa. A ver. Hostia, ¿cómo se...? Ah, hay que mantener. A ver. Eso sí, tío. Puta madre. Ahora sí que tenemos un arma. Vale, 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 vale. Ahora ya me siento ya más tranquilito. En este caso más tranquilita. Porque somos una pirita rubia. Pero bueno, o sea... Llego... Con este arma ya... Vamos... Bien. Venga, vamos a equiparla. Que sí, tía, que sí. Que no te entiendo lo que me dices. No te esfuerces así. Vale, vale, vale. Pepinaco. Ahora sí. Aquí. Venga, pues continuamos para adelante. A ver... Hostia, a ver aquí, aquí. ¿Qué encontramos aquí? O sea, granadas, ¿no? Sí. Nades. Vale. Vale, pues ya tenemos un poco arma pepino. Y granaditas. Ya la cosa empieza a molar. Mira, misión completa. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Amigo... Ah, mira. Aquí. ¿Pero esto qué es, tío? Esto es... Esto es mi ego. Que tiene pinta de como que vas mejorando tu ego. Y vas consiguiendo mejoras y tal y cual. Pero bueno, no me entero bien. El que lo sepa, oye... Que lo ponga ahí en los comen. Cuando usando Cloak, eres completamente invisible a los enemigos. ¡Gah! Usa el poder para despegar detrás de las projeciones y atacar. Hostia, hay malotes aquí. Es que eso no sé si es un 1 o una L. Una L no, desde luego. Hay que ser un 1. Vale, vale. Es con el 1. Hostia. O sea, me puedo volver ahí... Transparente, invisible. Y un cuerpo a cuerpo, y pum. Ya toma por uno, ¿no? Hostia. Se me ha puesto ahí el arma de todo esto. ¡Uh! Esto revienta, entonces. Decoy. 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 Un Express. No sé qué hostias me dices Tengo que activar algo, pero... Ah, el que tengo que activar el power ¿Y cómo se activa el power? Vale, con la F, gilipollas Vale, me ha explicado aquí un montón de poderes Presca Tu open Para abrir mi ego Ah, estos son... Ah, vale, esto igual es... Los poderes que hemos visto, ahora, ¿no? ¿Y qué tengo que elegir uno o así? Pues elijo... Ni puta idea lo que estoy eligiendo Venga, va, que tío, que me da igual Venga, pues ese, pues ese Sí, venga, continuamos Venga, pues continuamos la marchita Ya bastante mejor equipados Con un arma decente, granadas Y nuestro poder Que hemos elegido Esa que se pone el arma ahí roja Y bueno, parece que destrozas bastante con eso Eh, eh, ¿qué pasa? Aquí la peña nos saluda Que de una vez Uh Vale, tenemos que ir adelante Está marcado ahí Vamos para allá Pues nada A ver qué cojones tenemos que hacer aquí Esta que tú que eres coleguita Vale No sé lo que tenemos que hacer realmente De momento pues vamos a ir cargándonos a gente, ¿no? Por aquí Hay que darles unos cuantos tiracos, eh Para que caigan Buena En el cabezón Venga A tomar por culo, locos Vale, creo que A ver, a ver Tengo que activar esta cosa de aquí Hostia, pero lo que me parece Es que mientras me disparan No sé No la puedo activar Tengo que Limpiar esto un poco Y activarlo Pero tío, yo tengo que hacer esto Solo ¿Qué coño? ¿Me va a ayudar nadie? Puta mierda de mundo es este Que no hay gente, coño Para ayudarme Va, venga, va, va Pero tenemos que mantener las mutaciones Y que no hay gente Ahora tengo que aguantarlo Supongo, ¿no? Lo tengo que conseguir ahora Que no lo activen Pero claro Me cago en todo lo que se meña Son un montonazo Hostia, aquí hay una granada Sin querer ¡Uf! ¡Loco! Quita Está guapo, eh El cuerpo a cuerpo Joder, tío Es que Putos enemigos Estos me acaban en la vida ¿O qué? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos de aquí! Gracias De nada Tienes un implante ego ¿No? ¡Eso es increíble! La primera vez que he visto Una en acción ¿Sabes? Creo que vamos a hacer Una mierda de un equipo Un pequeño backup Puede llevarte a un largo camino En este lugar louco Voy a ir al sitio de crash Van a necesitar ayuda Estoy segura Que estaremos en contacto ¡F! 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 Mira aquí está lo de mi ego Pues muy bien Muy bonito Sí Estupendo Pero Sigo sin entender bien eso Y ahora en realidad Pues tampoco Vamos a recargar armas Tampoco tengo muy claro Lo que tengo que hacer O sea Qué puta manía De no poner en castellano Aunque sea los subtítulos ¿No? Para Y no se puede hablar con la gente Eh Me pasa No Es que te ignoran totalmente Tío Bueno yo No sé Yo de momento Lo que voy haciendo Es esto Seguir el minimapa Los puntos que me marca No me entero Lo que me cuentan Aquí me está contando algo triste Que Es un mundo destruido Que no sé qué Y que yo Tengo que salvarlo No sé Si la gente viene para aquí Pues yo vengo para aquí A ver qué hay aquí Esto parece como Un campamento Nuestro Ah Hostia Esto es para comprar ¿No? Esto es para comprar Armas O no Esto no son armas Esto que son como Como cascos ¿O qué? ¿Qué hostias? Ah Vale tío ¿Y para qué sirve esto? Vamos a ver ¿Cómo son los otros? Hostia Qué guapo Parece de motorista De estos ahí Antiguos Vale Motorista un poco así Y este Ah este es el primero No el otro Este Hola Bueno pues Compramos uno Ah vale Si no tenemos dinero Joder Va tío Pues ven Vámonos de aquí Que no tenemos dinero Hostia ¿Esto se puede coger? No ¿Por qué? No se puede coger los vehículos Estos son malos No Hostia Esta pedazo de nave Tío ¿A quién disparan? O a quién disparan No entero Venga locos Que venga a ayudaros Hostia mira el palote Hostia mira el palote Hostia mira el palote Hay gente mala que mata Hostia pero No matamos ninguno Y si le tienes que dar tiros Para que mueran Joder Va a acercar un poco ¿No? A por ellos Vale vale De aquí revienta más Están tocados evidentemente Pero si 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 Hay que darles Bastante caña Para que mueran Tú Venga oye Yo sigo como hasta ahora Yo Ahí me marca un punto Pues allí vamos Hostia 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 Hay unos cuantos Ah pero ahí A todos no sé Si nos manda Las mismas misiones O que coño Pero ahí hay un tío También que Venga Fuera Fuera Vale venga Vamos para allá A ver que es esto Hostia Vale tía No sé lo que me dices Pero Que pasa tío Vale ahora creo que Tengo que activar Algo Ahí en esos puntos No sé que coño Es lo que tengo que activar Pero bueno Ahí vamos Aquí está todo Dios Haciendo lo mismo Vale va ya tenemos uno Vale ya tenemos dos Así que venga Vamos a por este Que está aquí mismo Y vale ya tenemos Los tres puntos Activados O no Otro más Aquí hay otro Venga más Pues venga Vamos a activar este también No sé que estamos haciendo Sinceramente Es lo malo El TNA scan Dice que no es Mr. Von Bock Pero VBI Emploró Se parece que me indica otra vez Algo ahí en el campamento Así que vamos para allá Igual ya Hostia La gente Pilla coches Tío Yo no No sé pero igual Hostia Mira aquí está la guarrilla Coño rojo Vamos a encontrar Vale locos Nos han enviado a una misión Bueno hemos completado esta Para empezar Pero el cabrón este No sé que hablaba de snipers Que eso ya me molaba más Pero bueno No sé A ver A ver qué coño Tengo que hacer yo aquí ahora Tío la gente Sigue cogiendo vehículos Yo no sé Cómo cojones hay que hacer Para coger vehículos Pero bueno De momento Se ve Que no puedo Joder Qué puto coñazo Pues nada Nosotros Mientras los demás Van en vehículos Vamos Hacia la misión Pateando Que hostia Parece ser que es Ahí arriba Como veis en el minivapa Hay un gran círculo amarillo Hostia Lo que no sé Si puedo llegar por aquí o no Me da que no tío Como si Bueno Aquí ya no sube tío Hostia Esa música que es tío Qué coño tío Bueno Por aquí Vale Por aquí parece que sí puedo Nos cargamos a estos Que no se enteran de la fiesta Sin mira láser Los cabrones Somos Ahí te va eso A ver Me voy con este A ver Que seguro Que se entera más que yo Aunque sepa inglés Ya se entera más que yo Vamos Ahí arriba pone algo De como sabotaje Parece que tenemos Que rellenar Esos tres rombitos Y hemos saboteado Uno parece ser Todos parece ser Aquí en este juego Como el jeje Muere Hostia Vale Vale No 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 Los puntos Que haya que sabotear O lo que sea Coño y esto Olo Y este que es el boss ¿Qué dices? Qué guapo tío Me encanta Me encanta Cuando en los finales Sale siempre el típico boss Que parece que te va a romper En tres Pues nada Por él Vamos a por él Me he puesto esto demasiado pronto Porque esto se acaba echando Hostias Tonto Toso Venga va va Vamos a colaborar Ves hay misiones que las hacemos todos Y hay veces que otras Hay que enterarse bien de este juego Porque Y como siempre Como no Con el boss Con el mismo Tiene que ser Perfecto Guacho Me parece que le tenemos que dar una buena lanza Más que no está solo boss Están todos estos cabrones tocando los huevos Venga Como el plomo Yo Al boss no lo veo ¿Dónde estás? Ya se lo han tenido que cargar A los compañeros míos Bueno pues vamos a terminar De Vale vale Sniper Assault Completed Ah lo de sniper era la misión Sin más Yo digo Pensad ¿Qué me van a dar ya una sniper? Vale pues he quedado tercero ahí en puntuación Oye Pues no tan mal Bueno pues chavales He estado Hostia y eso tío He estado jugando un ratillo Sin grabar y tal Y bueno he conseguido alguna cosilla Alguna arma nueva Como este sniper Que ya tengo ganas de usarlo Y os juro que he conseguido un coche Pero que ahora le estoy dando a la V Para que venga Y no sé por qué No me No No me viene el puto coche Así que bueno Vamos a dirigirnos ahí A los puntos amarillos esos de minimapa Y Y a ver si podemos usar un poquito El El sniper Este Que ya tengo ganas A ver que tal va Vamos a ver este jugador Si se cuenta algo Ey ¿Qué pasa tío? Hostia Joder macho Al enfocarle El Me ignoran tío Me ignoran Eh Ahora me dispara el cabrón ¿Qué haces ahí tío? Quieto En toda la cabeza Digo que no sé si hay forma de comunicarse entre nosotros o no Pero la gente aquí no oigo O no veo que hable nadie ¿Sabes? Ni por un chat Ni por voz No lo sé si se puede comunicar con la gente Y todas estas cositas Oye pues ¿Este qué quiere? ¿Este qué quiere? Ya le ha gustado ¿No? Ya la rubiaca le ha puesto todo loco Todo perrete te ha puesto ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? A ver ¿Me llevo tu coche? ¿Por qué no puedo? Si no ya me lo hubiera llevado Ni lo dudes chaval Hostia ¿Qué ha hecho con el coche? Mira, mira, mira Se pone todo loco eh Con la rubia El chaval este Se pone todo loco el tío Pues mira Majo Te voy a dejar ahí con el calentón Yo me voy a lo mío Y tú a lo tuyo Déjame en paz chaval Quiero probar mi Mi sniper Hombre Hostia Pues esto ya serán malotes ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Uff Uff Hostia Hora de reventar cholas Lo guapo como caen a la primera tío Con el Con el headshot eh Oh Que asco me dan estos tío Buah chaval Esto revienta a la hostia Así con Oh, oh Quieto Uff Me encanta, me encanta Me encanta el sniper Hostia Este es como un pequeño boss, ¿no? Este es como el que ha salido ahí Al principio Uff O sea Este va a costar un poco, ¿no? Ahí no se se quedó ahí Bueno, bueno Ya le va bajando la barra Tengo que mantener lejos de Oh, ya ha caído Bueno, bueno, bueno Jaja Tengo unas vueltas el cabrón Yo también sé Toma Cago en la puta chaval Hostia, pues me ha molado, me ha molado Me ha molado el sniper, eh Si, 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 si Venga, pues parece que ahora tengo que Liberar a estos Que los tenían prisioneros Hostia, me ha molado el sniper Hostia, me ha molado el sniper Vale 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 Vale, vale, pues misión está completada Perfecto Vale Ahí parece que está cerca ya Uno de los objetivos Está ahí arriba Lo que me extraña es que lo veo como muy solitario Bueno, en realidad no sé lo que No sé La misión lo que tengo que hacer Para variar Pero vamos, tengo que ir ahí En una especie de ordenador Que no sé No sé Que putada que no esté en castellano, tío En español La hostia Joder Venga, activamos esto Hostia Hay gente por aquí Yo les voy a volar la chola Toma por culo Diversión Queremos diversión, ¿no? Pues ya está Y sobre todo ganas de usar el sniper Fuera Hostia, es que revienta, eh Revienta, revienta Esos headshots Molan mucho Si no, ya sabéis Que hay que hincharlos a tiros Vamos No, no sé Que os está pareciendo el juego El juego está muy entretenido Es que lo estoy jugando así solo Pero oye Mola It's free Ya estáis en Steam Descargándolo Si queréis probarlo Que bueno Puedes ver un vídeo Puedes ver tal Pero hasta que no Lo juegas tú mismo No No sabes Si te va a gustar o no Guau Yo os lo recomiendo La puntada Si no sabéis inglés Pues hombre No os vais a enterar de mucho Pero Vamos, jugar podéis jugar Y evolucionar Y mejorar Y de todo Ya veis que yo lo estoy haciendo Sin tener ni pajolia de inglés Y si ya jugáis con alguien Que además sabe inglés Pues perfecto Venga Este punto está conquistado Vamos a A buscar al siguiente Vale Hace que está cerquita A ver estos Hostia Me hago cuando hay agachado Que postura Marrancia Para andar Tía Que me voy Venga Vamos a activar este punto También Vale Perfecto No voy por aquí De momento No voy a disparar Como el otro punto Parece que está ahí Cerquita Mira Cruzamos corriendo Vale No problem Es esta ahí cerquita Esta Vale, vale, vale Está ahí arriba Vale Como se sube ahí arriba Pues por aquí no hay nada Esta puerta No tiene ninguna pinta De abrirse Efectivamente Oh Vale Cambiamos de arma Igual mejor aquí Hostia Que susto Este es un compi Oh Este quiere ir a lo mismo que yo Este está haciendo la misma misión que yo De cojones Ese va tío Hostia Mira por ahí Si, si Pero no es a quien llegué Cada uno tiene su misión Digo yo Vale, vale, vale Yo también la puedo hacer Así que perfecto Me cago en la puta ¿De dónde han salido todos estos? Nada O sea, pero ya veis Ya veis La cantidad de tiros Y un buen sniper Con un headshot A la primera A la calle Me ha molado eso Sí Vale Vale, pues ya tenemos La misión Ya de momento Veis que no nos marca nada El minimapa Así que Nada, ya nos queda solo Ir en busca De alguna otra misión Hostia, pues sí, tío Mira, mira, mira ¿Veis? Aquí tengo ya mi coche No sé por qué En la misión anterior Hostia Pero vaya momento Para comprar mi coche Por aquí no hay salida, tío ¿O qué? Vamos a ir por aquí Si puedo escapar Vale, 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 vale Pero... Vale, sí, sí Por aquí puedo escaparme Vale, pues ya habéis visto Mi cochecito también Venga, afuera No sé si los llegas a matar A los que pillas Pero bueno Les pegas un toquecillo Por lo menos Tiene como una especie De turbos a ratos Los de propulsor Que no dura mucho Pero bueno De vez en cuando Le puedes ir dando Casi todo el rato ¿Veis? Así Pero bueno Y... Hostia, cuidado Sí, me ha dado la vuelta Porque... Parece que las misiones Están para allí, eh Para el otro lado Que... Lo que se va a decir Que... Supongo luego Que ya habéis visto Al principio La guarrilla pelirroja Que tenía un... Un vehículo de puta madre Súper chulo Y está quien dispara, tío Vale, me voy Me voy Me voy a buscar Esa misión que está allí Alguna de por aquí Hostia ¿Cómo puede ser Que con un barril Te quedes ahí clavado, macho De verdad Hay cosas que dices What? Vale, ahí Me callo Pero con un barril Vamos Ah, entonces era por ahí Por el... Ah, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale, vale Por aquí sí Venga, vamos Ah, grita cabrón Un poquito de turbo Que ya llegamos a la misión Ahí la tenemos Vale Uh, salida triunfal Vale, aquí es como Que tengo que activar Tres cosillas también En serio que me jodenos No oír lo que me dice, tío Hostia, me parece que aquí Yo solo Mucha tela que cortar, eh ¿Qué se pone esa música, tío? Venga, a ver si consigo activar este No, no puedo, tío No puedo Me también voy a disparar Son muchísimos Que va, tío Que va Ahora me voy a hacer por aquí Me voy a poner un poco A resguardo Porque me están poniendo a vivir, eh Me están poniendo a vivir aquí Me van a matar en 3-2-1 Esta misión Si lo hago con alguien Mejor Uff Buah, chaval Me están cayendo De todas partes, eh Mierda, me he cascado aquí, coño Va, paso, paso Estoy más muerto que muerto O muerta, mejor dicho Buah, mira el loco este ¿Cómo ha venido, tío? Ah, toma por culo, chavales Bueno, pues mira Es un momento bien bueno Podría igual renacer y tal Puede renacer una vez O si no, luego ya Que te renazcan algún amigo y tal Pero bueno En este caso, ni una ni otra Y buen momento Pues para dejar el vídeo Y continuar en En otro nuevo Venga, un saludo Y nos vemos en un próximo Chao